Bienvenidos a un nuevo video Bebes, ignoren mi cara de enferma Pero tengo una reuma La verdad no sé por qué Tengo la nariz tapada, me duele demasiado la garganta Pero bueno, eso no es un impedimento Para continuar con las labores que tengo que hacer En estos momentos les cuento Estoy lavando Y ahora estoy como organizando el cuarto Así que bueno, vamos a ello Miren esta cama como está, ignoren eso Mi bebé lo acaba de colocar ahí Pero bueno, miren esta cama Así que vamos a arreglarla O bueno, voy a arreglarla Miren, ya por lavar solo me falta esto Que está por aquí, que es Los jeans, que eso es lo último que yo lavo Cuando lavo ropa O sea, eso es lo último que yo lavo Miren, ya por lavar solamente lavar Bueno, como pueden ver ya arreglé la cama Ahora lo que voy a hacer es barrer y trapear Y terminar de lavar, o sea, porque ya me urge Terminar de lavar, para los que no saben Y es la primera vez que ven uno de mis videos Lavar es lo que menos me gusta De lo que tiene que ver con el aseo del lugar Pero bueno, toca hacerlo Eh, que más les iba a decir Que, bueno ya, eso Voy a terminar de barrer y trapear Para continuar terminando el almuerzo Porque no les conté ahora en el anterior clip Pero ya tengo el arroz del almuerzo adelantado Ahora solamente tengo como que hacer lo que es la carne Y una ensaladita Se me antojo la ensalada, así que bueno, vamos a eso Bueno bebes, para el almuerzo me decidí por hacer esta chuletica frita Eh, por otro lado ya terminé de lavar la ropa Miren, por fin, gracias a Dios ya terminé Porque la verdad lavar me toma muchísimo tiempo Pero bueno, ya terminamos Bueno bebes, continuando con la chuleta Lo que hice fue limpiarla con vinagre blanco También suelo limpiar las carnes con limón Al igual que con vinagre Pero en este caso no tenía Bueno la verdad En este paso siempre me gusta tomarme mi tiempo Enjuagarlas varias veces Eh, hay personas que no suelen limpiar las carnes La verdad yo no Yo estoy acostumbrada siempre a limpiarlas Así que bueno, déjame en los comentarios Tú limpias o no limpias las carnes Y bueno, después de haber limpiado súper bien la chuleta Me puse a limpiar estas verduritas Para hacer la ensalada que será de tomate, cebolla y lechuga Y bueno bebes, después de esa mañana tan trajinada Por fin ya pude almorzar y estar un ratito tranquila Y bueno bebes, después de que ya pasó un buen tiempo Ya son tipo como las 6 de la tarde Eh, salimos a hacer un mandadito por la calle Y pasamos por casualidad por una heladería Y la verdad paramos un ratito para comprarnos unos helados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!